Vale, hasta ahora sabemos que las especies evolucionan y conocemos las pruebas que tenemos de ello. Lo que no sabemos todavía es cómo evolucionan. Y de eso va este vídeo, de entender cómo hemos pasado de esto a esto otro, o de por qué copito de nieve se hizo tan famoso, o de qué clase de brujería es esta. Vale, sabemos que las especies evolucionan cuando en una población cambian los genes de los individuos. Y lo que hace que eso ocurra es una combinación de dos cosas. Por un lado la selección natural y por otro lado la variabilidad genética. La selección natural ya la tenemos un poquito vista de los vídeos de antes. Pero eso de la variabilidad genética, ¿exactamente eso qué es? Pues la variabilidad genética es la cantidad de genotipos diferentes que hay en una población. Vamos, lo que hace que no haya dos individuos iguales. Estos genotipos, es decir, el conjunto de genes, pueden cambiar por varios mecanismos. Algunos de estos mecanismos tienen que ver con procesos individuales y otros tienen que ver con procesos de toda una población. Y durante este vídeo vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos, explicando qué es y las consecuencias que tiene para la evolución de una especie. Vale, sabemos que el ADN es un conjunto de nucleótidos que se agrupan en genes, que se agrupan en cromosomas y que están dentro del núcleo de la célula. Así que el ADN es algo así como toda la información de alguien, lo que le hace ser lo que es. Pues las mutaciones no son más que cambios en este ADN. Estos cambios bien pueden darse solo en un nucleótido, en un gen, en un grupo de genes o incluso que afecten a un cromosoma entero. Y este cambio implicará que cuando este ADN se procese, las proteínas que aparezcan sean diferentes a las que deberían de ser. Y el individuo en cuestión tendrá unas características diferentes a las esperadas. Algún ejemplo de mutación sería, por ejemplo, el albinismo, donde una mutación en algunos genes provoca una falta de pigmentación en la piel, en el pelo, etc. O el síndrome de Down, donde hay un cromosoma de más, concretamente donde tendría que haber la pareja de cromosomas número 21, hay tres. ¡Un tres! En el caso de que la mutación ocurra en la línea germinal, es decir, en las células sexuales, la mutación puede pasar de generación en generación. Y si la selección natural actúa sobre ella porque resulta que esta mutación confiere una ventaja al individuo que la posee, pues lo más probable es que ese cambio quede fijo. Este efecto, por ejemplo, podría explicar por qué los tigres tienen este tipo de pelaje. Imaginemos que originalmente fueran todo negros, estilo como una pantera, pero en algún tigre apareciese una mutación que le hiciese tener manchas naranjas. Pues resulta que algunas de las presas de los tigres, como por ejemplo los ciervos, no ven el color naranja. Donde nosotros vemos color naranja, ellos ven como tonos de verde. Así que donde nosotros vemos un tigre claramente negro y naranja paseándose sobre un fondo de vegetación verde, a un ciervo le cuesta muchísimo más distinguir a este animal del paisaje. Con lo cual, en un momento de batalla, ese tigre tiene todas las de ganar, desde luego. Así que este sería un claro ejemplo donde una mutación que es completamente aleatoria, y esto es muy importante, ha quedado fijada en la población gracias a la ventaja que le da a aquellos individuos que la poseen. Y si por casualidad la presa sí que viera el color naranja, pues es que tampoco pasa nada. Porque el patrón de las líneas negras y naranjas del pelo de los tigres se camufla súper bien en algunos paisajes y algunos tipos de vegetación. Así que sería algo así como peces King Winslow. Otra manera de aumentar la variabilidad genética es la recombinación. En la recombinación, los cromosomas homólogos, es decir, aquellos que tienen la misma secuencia de ADN, pero con diferente información, porque cada uno proviene de un progenitor, se entrecruzan. De manera que cuando se separan, son como una mezcla del ADN original. Este reparto se hace al azar. Y como consecuencia, vemos que cada una de las células sexuales originadas, pues tiene una combinación única y exclusiva de la información. Y cuando después en la fecundación se juntan dos células sexuales, pues el resultado es algo así como una combinación enorme del ADN de la generación anterior. Así que gracias a la recombinación, cuando dos individuos se reproducen, la descendencia no es idéntica a ninguno de ellos, ni siquiera tampoco a los hermanos, sino que es algo así como una mezcla diferente cada vez. Hay otros mecanismos de variabilidad genética que no tienen tanto que ver con solo un individuo, sino que tendrían más que ver con una población entera. Y este sería el caso del flujo genético, que ocurre cuando hay movimiento genético entre dos poblaciones distintas, lo que de toda la vida se ha llamado migración. Cuando hay flujo genético, la variabilidad genética de la población que reciben los nuevos individuos aumenta. Y de esta manera en el futuro, pues podrá producir diferentes combinaciones nuevas. Por último, hay otro mecanismo que también tiene que ver con las poblaciones enteras, más que con individuos. Pero en este caso, digamos que la selección natural como que ni pincha ni corta demasiado. Y estoy hablando de la deriva genética. Vale, para explicarme vamos a situarnos en la época de los dinosaurios, ¿vale? Tenemos unos bichos que están súper bien adaptados al medio. En ese momento son los reyes del mambo. Es que los hay de un montón de tipos, están expandidos por un montón de lugares del mundo... Están divinamente. Es que no les puede ir mejor. Son un ejemplo maravilloso de la selección natural premiando al mejor adaptado. Y de repente... Meteorito. ¡Ruán! Pero un meteorito guapo, ¿eh? 12 kilómetros de ancho, que sería algo así como todo el aeropuerto de Barcelona. Millones de toneladas de ruca caen a miles de kilómetros de distancia. Luego encima se provoca un tsunami con una ola de 1.600 metros de alto, que sería algo así como 10 sagradas familias. Se nota que eso es demasiado. Así que el meteorito de primeras ya, pum, te fulmina un montón de especies. Y esto es lo que llamamos cuello de botella. Donde las condiciones de una población varían drásticamente, normalmente por catástrofes naturales, de manera que solo sobrevive un grupo, que no tiene por qué ser el mejor adaptado a las condiciones originales. Simplemente, pues en este caso, el que ha tenido más suerte y el que no la ha chafado una roca gigante. Así que el cuello de botella lo que provoca es que disminuya la variabilidad genética por procesos que son más o menos aleatorios. Vale, pero ¿qué pasa con los que sí que sobreviven? Pues por el motivo que sea, ahora hay un grupito de individuos que son los encargados de tener que repoblar la zona. Y probablemente la cantidad de veces que encontrábamos ciertos genes antes de la catástrofe no sea igual a la cantidad de veces que los encontramos después de la catástrofe. Porque son los que han tenido suerte. Es como si, por ejemplo, cogemos a un grupo de pelirrojos y pelirrojas de nuestra ciudad, los metemos en un barco y los mandamos a una isla desierta, ¿vale? Pues si los dejamos que se reproduzcan, la frecuencia con la que al cabo del tiempo encontraremos genes de pelirrojo o de pelirroja será muchísimo más alta en esta isla que en la población original. Vale, pues a esto se le llama efecto fundador. Y tanto el efecto fundador como el cuello de botella son dos procesos de deriva genética. Es decir, de cambios en la variabilidad genética de las poblaciones que no han sido por selección natural, sino por otro tipo de procesos más bien aleatorios. Y es muy gracioso porque el que sería algo así como el tatarabuelo evolutivo del Tiranosaurus rex, pues hubo un momento que también evolucionó en otro bicho, ¿no? Y durante todo este tiempo ha ido evolucionando hasta convertirse pues en esto. Es que mola, yo me imagino a las gallinas hablando entre ellas con la mala leche que tienen diciendo el Tiranosaurus rex este, un payaso, le pilló lo del meteorito ese por delante y se lo llevó. Así que sí, ahora mismo las gallinas y las avestruces serían algo así como el familiar más cercano del Tiranosaurus rex que sigue vivo. ¡Qué drama! En fin, que todos los ejemplos que veáis por el mundo son fruto de mecanismos de la evolución. Y algunos de ellos sí que es verdad que habrán sido favorecidos por la selección natural, pero hay otros porque simplemente tuvieron suerte. Pues como en el curro, ¿no? Vale, y esto sería todo. Estos son los mecanismos evolutivos que hacen que las especies evolucionen. Iré sacando algún vídeo más con los conceptos que quedan de evolución para acabar esta lista y luego, pues no sé, empezaré otro. Así que nada, nos vemos pronto.